Yo soy huasteco Damás un chale, de ti vivo orgulloso Porque me has dado lo que siempre soñé Eres alegre, pan lindo y pan hermoso Que tu belleza jamás olvidaré De un pueblo chico pasaste sacer grande Por donde quieras se mira ya tu luz Y allá en la altura nació pa' vigilarme Tu hermoso cerro, el cerro de la cruz Damás un chale, damás un chale hermoso Eres orgullo de San Luis Potosí Eres un pueblo lindo y maravilloso Que hermoso es todo, todo lo que hay en ti Eres un pueblo lindo y maravilloso Que hermoso es todo, todo lo que hay en ti Barrios del Carmen, San Juan y San Miguel Barrios hermosos con los que cuentas tú Y San José, también San Rafael Y la colonia XW Tu hermoso parque, tu palacio a la vista Tu gran belleza que siempre sobresale Tu hermosa iglesia, la de San Juan Bautista Todo esto tiene ciudad, damas un chale Otras colonias en ti se están formando Agua en los aires y los naranjos también La quimpachilla no se me está olvidando Tamas un chale por todo es un edén Tamas un chale, tamas un chale hermoso Eres orgullo de San Luis Potosí Eres un pueblo lindo y maravilloso Que hermoso es todo, todo lo que hay en ti Eres un pueblo lindo y maravilloso Que hermoso es todo, todo lo que hay en ti Gracias por ver el video